Anémosle a la cerdo y naranjita, el mejor sabor de naranja, entre las naranjas, para el gusto joven. Maranjita, el mejor sabor de naranja, entre las naranjas. Fría es deliciosa. Maranjita, el mejor sabor de naranja, entre las naranjas. Para quien gusta del sabor joven de naranja. Maranjita, el mejor sabor de naranja, entre las naranjas.